y Wayne Farms. Buenas tardes y gracias por estar con nosotros este martes 29 de diciembre. Yo soy Alexandra Torres Pérez, aquí con las noticias principales de hoy. Los Estados Unidos reportó el primer caso de la variante del coronavirus. La variante B.1.1.7 fue identificada en un hombre de Colorado de unos 20 años sin historia de viajes. Se cree que la variante es más contagiosa. Oficiales de salud están trabajando en identificar contactos cercanos. El Departamento de Salud dice que no sabe cuándo va a avanzar a la próxima fase de administrar vacunas contra el coronavirus. Ahora mismo Alabama está en la fase 1A, cual incluye trabajadores de salud y residentes de facilidades a largo plazo. El estado dice que avanzando a la próxima fase dependen los suministros de la vacuna, cual es limitada. La fase 1B incluye personas de 75 años de edad o mayor y trabajadores esenciales con riesgo alto de ser expuesto al virus. El estado publicó su nuevo tablero de distribución de la vacuna. Hoy Alabama ha recibido más de 128,000 dosis de la vacuna, pero solo 16% de esos suministros han sido administrados. Sabemos que casi 4,500 dosis de la vacuna fueron administradas a trabajadores de salud del Sistema de Hospitales de Huntsville. Vacunas en viviendas de veteranos comenzaron hoy. Las cuatro viviendas en el estado recibieron sus primeras dosis, pero solo la facilidad en la ciudad de Alexander City administró la vacuna. La facilidad en Huntsville, Tutfan, va a comenzar a administrar la vacuna este jueves. Todas las vacunas van a ser administradas antes del 11 de enero. La segunda dosis van a ser distribuidas en febrero. La Universidad de Alabama en Birmingham está ayudando en el desarrollo de otra vacuna contra el coronavirus. La universidad está participando en el ensayo clínico de Johnson & Johnson. Es la única vacuna con solo una dosis en vez de dos. La vacuna contiene un virus debilitado para que su cuerpo pueda desarrollar anticuerpos contra el virus. Los expertos esperan aprender en la eficacia de la vacuna tan pronto como el próximo mes. Alabama se encuentra entre los diez primeros estados, cual reporta la mayoría de casos nuevos en una semana. El estado reporta como 3,300 casos cada día en general. Desde ayer, Alabama ha reportado casi 4,000 casos, cual trae el número total a casi 352,000. Alabama también es el tercer estado en el país cuando viene a hospitalizaciones per cápita. El estado reportó un nuevo récord de hospitalizaciones. Ahora hay más de 2,800 pacientes con coronavirus en hospitales a través del estado. El hospital de Lincoln County está reimplementando su póliza contra visitantes. Entró en vigor hoy. Visitantes no van a ser permitidos por el número de casos en la comunidad y el número de hospitalizaciones. El condado en Tennessee reporta más de 500 casos activos y más de 50 hospitalizaciones. Ustedes van a esperar su cheque de estímulo tan pronto como esta noche. El secretario del Tesoro dice que los pagos directos van a continuar hasta la próxima semana. Cheques de estímulo también van a ser enviados por correo comenzando mañana. Por ahora, los pagos son solo 600 dólares. El Senado rechazó una aprobación rápida de cheques de 2,000 dólares, pero es posible que el Senado vote en la legislación en el futuro. Bueno, eso es todo por hoy. Para cobertura en que puedas contar, vaya a waytv.com. Hasta mañana. Hasta mañana.